Yo quise darte mi vida por dentro y por fuera, no decida Los que llevaste a la rosa dejando a votos, si se estima ¿Cómo puede ser que hay hombre y mujer, con diferentes caminos? Si tú te empezamos a votar, cuando el ángel se mueva de ti Se va el amor, se va, se va, se va, se va, de camino en mar Porque no hay nunca pasado, no hay nunca sido Se va el amor, se va, se va, se va, se va como se viene a contestar Me canto a beso, el corazón que me gusta, en la resolución Yo quise darte mi vida por dentro y por fuera No decida, los que llevaste a la rosa dejando a votos, si se estima ¿Cómo puede ser que hay hombre y mujer, con diferentes caminos? Se va el amor, se va, se va, se va, se va, se va, de camino al mar Se va el amor, se va, se va, como se va la terrestre Se va el amor, se va, se va, se va como se va la terrestre Y yo como que pasada, cuando no, no tiene compasión Se va el amor, se va, se va, se va como se va la terrestre Y yo como que pasada, cuando no, no tiene compasión Y yo como que pasada, cuando no, no tiene compasión Se va el amor, se va, se va, se va, se va, se va Semba en amor, semba en amor